Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, en la Eucaristía. Qué alegría estar aquí, junto al Señor, y poner en sus manos y en su corazón nuestros deseos, anhelos e intenciones. Que celebremos esta Eucaristía con la conciencia de que el Señor está en medio de nosotros. De que su palabra nos toca el interior. De que somos estimulados, como lo escucharemos en el Evangelio, a perdonar, a renunciar a la venganza. A querernos, a cuidarnos, a crecer juntos, porque somos hermanos. Iniciemos, entonces, la Eucaristía, purificando nuestros corazones. Y pidiéndole al Padre Bueno que nos dé su perdón y su paz. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que revelaste que quienes trabajan por la paz serán llamados hijos tuyos. Concédenos instaurar aquella justicia sin interrupción, que es lo único que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hablé con Nabot de Israel y le propuse Véndeme tu viña por un valor en plata O si prefieres te daré otra viña a cambio Pero él me contestó No te cederé mi viña Jezabel, su mujer, le replicó Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel Levántate, come y se te alegrará el ánimo Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot Escribió cartas con el nombre de Ahab Y las selló con el sello de él Enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot En las cartas escribió lo siguiente Proclamen un ayuno y sienten a Nabot frente a la asamblea Frente a él sienten a unos dos hombres, hijos de Belial Que testifiquen en su contra diciendo Tú has maldecido a Dios y al Rey Entonces lo sacarán y lo lapidarán hasta que muera Los hombres de la ciudad, los ancianos y los notables que vivían junto a Nabot en su ciudad Hicieron tal como Jezabel les ordenó Según lo escrito en las cartas remitidas a ellos Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea Llegaron los dos hombres, hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo Nabot ha maldecido a Dios y al Rey Lo sacaron de la ciudad y lo lapidaron hasta que murió Enviaron a decir a Jezabel Nabot ha sido lapidado y está muerto En cuando Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado Dijo a Ahab Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Yerrael El que se negó a vendértela por su valor en plata Pues Nabot ya no está vivo, ha muerto Apenas oyó a Ahab que Nabot había muerto Se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Yerrael, para tomar posesión de ella Palabra de Dios Señor Atiende a mis gemidos, Señor Atiende a mis gemidos, Señor Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío Atiende a mis gemidos, Señor Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es su huésped Ni el arrogante se mantiene en tu presencia Atiende a mis gemidos, Señor Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor Atiende a mis gemidos, Señor Atiende a mis gemidos, Señor Ale, 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 ale En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no hagan frente al que los agrave, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. La ley del talión que hemos escuchado en labios de Jesús en este texto evangélico del capítulo quinto del sermón del monte, que es la primera parte y la más importante de San Mateo. Todos la conocemos e incluso está atestiguada desde documentos históricos muy antiguos, más o menos desde el siglo XVIII antes de Cristo, en un famoso código ético llamado de Hammurabi, aparecía expresada tal y como la tenemos aquí, ojo por ojo, diente por diente. Lo que se buscaba en su momento era frenar la venganza sin límites, que terminaba en grandes tragedias. Al parecer, también por algunos documentos, cuando a una persona le hacían algo, ella se vengaba sin ninguna manera de medir la agresividad y la violencia. Por eso se terminaba matando por un pequeño robo, o se terminaba destruyendo una familia entera por un mal sufrido. Por eso, la ley del talión aparece como una manera de regular en la justicia la venganza, de evitar los excesos y la crueldad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, aparecía como Jesús la ha citado. Si a una persona le sacan un ojo, ella saca otro, no los dos, uno solo, y el asunto quedaba saldado. Si a uno le robaban una oveja, él devolvía la persona que había hecho el mal, la oveja, y quedaba saldado el asunto. Pero hoy Jesús nos dice que hay que ir más allá, que no basta simplemente con ajustarse a ciertos acuerdos sociales de justicia, que no es únicamente no ir más allá de la crueldad, sino ser capaces de comportarse de una manera completamente nueva. Porque los discípulos de Jesús no vivimos como viven todos. Porque nosotros que hemos recibido la vida nueva del reino de Dios, no nos ajustamos a los criterios del mundo. Porque nuestro punto de referencia en nuestro comportamiento ético, no son los parámetros de la justicia humana, sino las palabras de Dios reveladas en Jesús. Por eso hoy nos invita a resistir sin violencia la agresividad de los demás. A ser capaces de renunciar a la violencia para frenar este círculo macabro de retaliaciones, de venganzas, de odios, y de esta guerra sin tregua que estamos padeciendo hace tantos años. De renunciar a la venganza, pero no a la justicia. Ahí es donde nosotros no hemos entendido las palabras de Jesús, que por supuesto son simbólicas. Cuando Jesús dice pongan la otra mejilla, no es resígnense al mal que padecen, no es sean tontos recibiendo de manera callada lo que la otra persona quiera hacer contra ustedes. Lo que Jesús está diciendo es frenen la violencia sin violencia, exijan justicia, pero no venganza. A una persona que la lastiman, pienso por ejemplo en la violencia intrafamiliar. Si a una mujer también pasa con los hombres, pero en su mayoría son las mujeres. Está sufriendo vejaciones, humillaciones, maltratos, violencia. Lo que Jesús le pide no es que no denuncie o que no exija la restitución de sus derechos. Lo que Jesús le pide es, saca de tu corazón el deseo de venganza. Trata de perdonar de corazón lo que te han hecho para que no se envenene tu vida, pero exige justicia. Es decir, esa persona tiene que hacer la denuncia. El culpable tiene que pagar con cárcel lo que ha hecho, pero no por venganza, sino por la restitución de los derechos y la dignidad de las personas. Poner la otra mejilla significa renuncio a la venganza, pero no a pedir justicia. Porque también desde el corazón del Evangelio, la justicia como misericordia, es una manera de vivir esta propuesta de Jesús. Yo escuchaba estos días al padre Francisco de Rux, que es el encargado de la Comisión Nacional de Reconciliación. Un gran jesuita, un gran trabajador por la paz de Colombia que decía, hay una pandemia peor que el coronavirus y es la pandemia de la violencia. Y esa violencia solo se frena cuando cada uno de nosotros tiene una actitud distinta frente a su adversario. Cuando somos capaces de poner amor, donde otros solo ponen agresividad, prevención y maldad. Porque somos capaces de poner el perdón, que a veces es heroico, donde los demás quieren seguir este círculo interminable de agresiones y retaliaciones. Los cristianos tenemos una materia prima para construir un mundo nuevo. Y es esta vida que Dios ha puesto en nosotros, lo que Jesús llamaba el reinado de Dios. Y es precisamente Dios en nosotros el que nos hace capaces del perdón, de una reacción amable frente al agresor, de frenar, vuelvo y repito la expresión, toda la violencia que padecemos. Pero mientras sigamos aplicando esta vieja regla del ojo por ojo, diente por diente, tendremos que seguir construyendo sobre tierra empapada en sangre. Nosotros los cristianos somos capaces de ir más allá, de no conformarnos con lo mínimo, de ser capaces de ser misericordiosos y justos, de cortar en el corazón todas estas fuerzas e impulsos agresivos que nos convierten en lobos que se agreden los unos a los otros. Cada uno tiene un gran aporte a la paz. Cada uno puede cambiar las situaciones. Cada uno puede resistir sin violencia, pero con una actitud firme y justa al mal que padece. Es posible hacerlo. Hay testimonios preciosísimos. Estos días que se están dando todos los testimonios y todas las reparaciones de víctimas en Colombia de donde haya venido la violencia. Y seguramente hemos escuchado algunas palabras en los medios. Me sorprende la valentía, la interés, el coraje de tantas víctimas que han sido capaces, sin venganza y sin violencia, de frenar esta guerra que no tiene sentido. De poner amor allí donde parecía imposible. De perdonar lo humanamente imperdonable. Y casi todas las personas que han sido capaces de hacerlo siempre dicen es que tengo a Dios. Es que he hecho una experiencia de Dios. Y Dios es quien al final perdona y ama allí donde nosotros no somos capaces. Ojalá no nos limitemos a lo mínimo. Demos un paso adelante porque la construcción de la paz también dependen de ti y de mí. Amén. Con amor te presento Señor lo mejor de mi vida Te presento Señor un amor te presento Señor Para ser mi mancar La viña el recibo, el trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor mi esperanza Oren hermanos para que la eucaristía que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio Para la verdad y sin gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Que el sacrificio salvador de tu hijo Rey de la paz ofrecido en esta eucaristía Nos traigan el don de la unidad Y nos ayude a estrechar la concordia entre todos tus hijos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Nos tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Darte gracias y alabarte Dios Padre misericordioso Por todo lo que haces en el mundo Por medio de tu hijo Jesucristo Pues en una humanidad dividida Por enemistades y discordias Sabemos que tú diriges los ánimos Para que se dispongan a la reconciliación Por tu espíritu mueves los corazones Para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano Y los pueblos busquen la concordia Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, 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 el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles cantan A ti Dios y Padre nuestro Te bendecimos por tu Hijo Que ha venido en tu nombre Eres la palabra que nos salva La mano que tiendes a todos Y el camino que nos conduce a la paz Por eso celebrando este misterio de reconciliación Te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones Y los conviertas en el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado El mismo la noche de su pasión Tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacede esto en memoria mía En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre al celebrar el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo Él nos ha dejado esta prueba de tu amor Te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes con tu Hijo muy querido Y nos concedas tu espíritu Que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros Que este espíritu haga de la iglesia signo de unidad En instrumento de tu paz Y nos guarde en comunión con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Y así como nos has congregado ahora En torno a la mesa de tu Hijo Reúnenos con la Virgen María y San José Con nuestros hermanos difuntos Con hombres y mujeres de toda raza y lengua Para que en el banquete de la unidad eterna Brille para siempre la plenitud de tu paz Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Que nos haga el Señor instrumento de la paz Que nos ayude a renunciar a la venganza A poner el amor y el perdón Como las fuerzas que mueven un mundo nuevo Por eso digamos con fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo En medio de nosotros En medio de nosotros está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero no me la hora tú Yo no estoy en la paz ドロodel no estoy en la paz Salud Gracias Díos Gracias Díos Yo no estoy en la paz No estoy en la paz No estoy en la paz Nad면에 Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Concédenos Señor que la sagrada comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.